En general creo que vamos a tener un número muy importante, seguramente en particular puede haber alguna discusión, pero yo me hubiera sorprendido, por ejemplo, si la Unión Cívica Radical, no tengo por qué meterme y no me meto con las decisiones del partido, pero que la Unión Cívica Radical, que ha tenido toda una trayectoria, desde 1922, cuando Hipólito y Rigoyen creyeron y asistimientos petrolíferos fiscales, que no acompañaron la decisión de esta característica, en el 92, en el 95, cuando se hace la primera ley que avala los decretos y después la segunda ley que autoriza la venta del 20% restante de acciones de clase A. Hay un debate muy importante por parte del radicalismo, destaco al senador Genú, al senador Hipólito y Rigoyen, al senador Conrado Storani, hubiese sido extraño que el radicalismo no tuviera la misma visión en este momento, con lo cual no me he equivocado. Y la gente del FAP, que tiene una visión progresista y un concepto muy claro del Estado, parecido al que tenemos nosotros, yo soy un respetuoso amante que quiere al Estado y que defiende al Estado, porque el Estado honradamente, honestamente y trabajando en serio puede hacer cosas muy buenas, como lo ha hecho con la ANSES, por ser un ejemplo. Bueno, tenemos elementos de sobra para debatirlo, creo que va a ser un muy buen debate y que mañana tendremos la media sanción. Nosotros tenemos muy en claro a dónde estamos yendo y qué es lo que tenemos para hacer por delante, que es defender los intereses de los argentinos. ¿Y cómo se hace? Con continuidad jurídica. Todos sabían de lo que estamos hablando. La ley 24.118, que es de protección mutua de inversiones entre los dos países, no impide la expropiación. La expropiación que nuestra Constitución tiene en su artículo 17 desde 1853 es muy gráfica. Dice que para quedarse con la propiedad privada, que en este caso es inviolable, para que usted pueda hacerse de la expropiación, usted tendría que declararla por ley de utilidad pública sujeto a expropiación e indemnizar al expropiado. Y en el caso... ¿Es un valor? La Argentina tiene un tribunal conformado por especialistas y de mucho prestigio, que sabrá cómo hacerlo oportunamente. Pero si no entienden cómo es la Constitución de los argentinos, que es con la que nos regimos en la Argentina, porque es una empresa argentina con leyes de Argentina, el artículo 33, inciso tercero de la Constitución española es igual que el nuestro.